Pero si nos están desalojando Vos no me das dinero Y aparte después decís que yo me lo gasto Bueno, ve si yo no tengo que andarle dando explicaciones a nadie De que hago con mi dinero A mi me cuesta ganármelo Voy mi amor La pausa Hola Hola amor, ¿sabienes? Sí, claro que sí Ponte chula, ponte guapa Porque así te llevo al restaurante que tanto te gusta, mi amor Cuando llegué ahí te platico Ahí está mi mujer, le he dado como siempre a andarse gastando el dinero Pues amor, está bien Pero sí voy a verte, ¿o no? Claro que sí, mi amor Ponte guapa Ahí llego por ti, ¿ok? Ok, voy a arreglarme Ok ¿Y vos qué estás aquí? No me digas que me has estado esperando Mira, tenemos que hablar Me tienes que dar el dinero de la renta Decirme, pata Son tres meses que debemos Con uno que paguemos no nos van a desalojar Son trescientos dólares ¿Vos estás loca o qué? Ese me es un gran mañoso ¿Cómo se te ocurre que yo van a dar todo ese dinero aquí? Yo no tengo dinero aquí ¿Cómo es que no tenés? Aparte, ¿de dónde es que venís? Ah, qué loca Contéstame, tenemos que comprar unas cosas para el niño Mi amor Hola Tenía tanta ganas de verte Ah, y yo también a ti, mi amor Me da pena decirte esto, pero Ayer en una tienda vi un conjunto de ropa Con unos accesorios que me encantan Y unos zapatos que me harían ver más sexy Ah, qué bueno, mi amor Y dime, ¿te los compraste? No, porque no me alcanzaba ¿Y cuánto te hizo falta? Pues ya con todo lo que vi Unos quinientos Pero, amor, si no puedes ayudarme No hay problema Ah, ¿cómo no? Sí, sí puedo Quinientos me dijiste, ¿verdad? Un mundo Un, dos, tres, cuatro Cinco Amba Este, ok Ah Te voy a dar cien más Por si ves algo esto ahí Que te guste Gracias, mi amor Yo sabía que tú siempre quieres ver Me hermosa Claro que sí, mi amor Siempre te quiero ver hermosa Bonita Bueno Adriana, ¿y vos así pensás celebrarle a mi hijo? ¿Así cómo? Así, sin globos, sin piñatas Mira, todo sin color Ves sola la babosada Mira, apenas pude comprar el pastel Y de mis ahorros saqué para las invitaciones Es que vos vas a ver en qué babosada te gastas el dinero que te doy Todo el piso que te doy Vos no me das ni un dólar ¿Sabes qué? Si vas a salir con esas mismas babosadas Hay que darte vos celebrando Vos sola No estoy para aguantarte 235 en perfume Y ya pasó más de una semana de esta compra Y a mí no me ha dado nada No estoy para aguantarte No estoy para aguantarte Amor, todas estas compras ¿Te gusta? No, mi amor Me encanta Te ves súper hermosa Lo compré con tu dinero Pero, pero ese dinero no era para ti Le compras cosas a otras personas ¿Por qué no a mí? ¿Te has confundido? ¿Has malentendido a las cosas? Otra persona El ticket que estaba en tu pantalón de perfumería fina Esos mensajitos a una tal Maribel No, ya lo sé todo ¿Has malentendido a las cosas? No, 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 no ¿Sabes qué? Te vas Está la maleta hecha Pero, mi amor Te vas No te quiero aquí Mi amor No, te vas Mi amor Vete Ser infiel no es un error Es algo más grave Y peor que eso Es engañar Burlarse Y manipular a las personas de tu familia Respetar la familia y su núcleo Es lo mejor que se puede hacer Para vivir bien